5, 1, 3, 2, 1 Hoy en Cocinando con los Niños Preparando unas ricas quesadillas de queso Miren la máquina que me consiguió mi esposo por internet La verdad está bastante incómoda Pero de algo a nada Alejandro sí sabe tomando su lechita mientras prepara las quesadillas Y Mía no se queda atrás Ya preparando unas mini quesadillas en esa maquinita que tengo para preparar tortillitas para sopes Amigas aquí no hay más seca Aquí no hay harina para hacer tortillas de maíz Pero yo me las ingenio y mezclo harina normal con otra harina de maíz Que venden aquí pero no se puede usar sola La tengo que mezclar con harina normal para que amarre Minutos antes Mía andaba haciendo experimentos en su cocinita por si la ven Que está con restos de comida Ahora voy a voltear la tortillita de Mía En el siguiente episodio Música Música Música